¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Nicola, ¿tú ves a este equipo de Minnesota como un equipo donde se puede establecer una rivalidad con ustedes a futuro? Bueno, sí. Bueno, creo que ellos fueron construidos para vencernos. De alguna manera, solo fíjate en su equipo. Ellos básicamente tienen dos estrellas. Ellos tienen probablemente dos defensores del año. Mike Conley, que es el jugador más infravalorado de la NBA. Probablemente a mí me encanta él. Él es muy bueno. Él siempre hace la jugada correcta. Y aunque él no lanzó particularmente bien esta... ¿Cuál es el nombre? En esta serie. Bueno, en este partido. Y en un momento él fue el líder reboteador de su equipo en el partido. Así que tú sabes, es... Y ellos tienen del banco al sexto hombre del año. Ellos tienen a Kyle y también tienen a Walker, que fue muy bueno para ellos. Así que ellos son un equipo que pueden hacer literalmente todo. Pueden jugar con una alineación alta o pequeña. Así que... ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Nicola. Un placer como siempre, mis amigos.